Creo que tenemos una visión, no sé, todavía no hemos visto el programa de Ana Ventaberri, que sin duda que creo yo que no va a ser el mismo, esto no va a ser una gestión calcada de lo que fue la gestión de José Luis Falero, y bueno, veremos lo que va a presentar Ana Ventaberri, pero creo que tenemos algunas diferencias en modos de encarar el departamento, nosotros tenemos trabajando, estamos para un fuerte enfoque a lo que es el sector primario, el sector productivo, que tenemos que descentralizar, la palabra descentralizar, tenemos que utilizarla bien y llevarla a cabo, llevarla adelante, y bueno, en lo que es todo, cómo proporcionarle al medio rural desde lo que corresponde desde el gobierno departamental, desde la intendencia, para que se puedan seguir quedando las familias en el campo y produciendo, que tanto lo necesita el departamento de San José y no, y tanto vive de su primer sector, de su primer eslabón, que es el sector primario, el sector rural, y bueno, trabajando un poco con lo que es cómo seguir adelante con el tema MEVIR, que últimamente se ha quedado un poco en lo que es esa redecación de vivienda que hoy se necesita hacerlo a través de MEVIR en nuestro sector rural, en las zonas más alejadas, que hoy se está necesitando eso, y bueno, ahí se va a trabajar, trabajar en lo que es caminería, modernizar un poco lo que es la caminería rural, completar lo faltante que está teniendo, si bien es un gobierno que hay que reconocer que ha hecho obras, pero no alcanzan, falta más, y bueno, y después con un enfoque en lo que es lo urbano, que hay que trabajar, y mucho, pero creemos que hay muchas cosas por corregir, desde lo que ha ido cambiando el tránsito, lo que ha ido cambiando el sistema de lo que es la recolección de basura, que es un tema hoy no menor en todas las ciudades, se ha desprolijado un poco en ese sentido, y bueno, y trabajaremos para corregir todo lo que hay, y bueno, mantener lo que está bien, y corregir todo lo que queda por corregir. Seguís teniendo el respaldo, bueno, de los sectores que en su momento se habían unido, el grupo de los intendentes, bueno, fundamentalmente, el herrerismo, la lista 71 y demás, con Luis Alberto Heber, que va a ser Ministro de Transporte y de Obras Públicas, ellos estarán en el departamento para respaldar tu candidato. Sin duda que sí, tenemos el respaldo de todo el equipo, lo que es herrerismo, lo que es unidos, vamos a ir por nuestro sector, el sector herrerismo unidos, y sin duda que sí, el respaldo, que no es poca cosa, del sector de Heber, lo que es más directo de la línea del herrerismo, eso es algo muy importante para nuestro equipo, para nuestra agrupación, y bueno, y también que nos va a servir de mucho con una gran experiencia, como es la de Sergio Botana como intendente, hoy senador electo de la República, asumiendo en pocos días, también con la senadora electa Gloria Rodríguez, digo, una persona muy vinculada a lo que es la actividad social en forma directa, también con mucho respaldo hacia nosotros para acompañarnos y para recorrer lo que es las ciudades del departamento, y bueno, y acompañarnos en forma directa, ya nos transmitió para las necesidades que tienen lo que es lo social el departamento de San José. Así que creo que vamos a lograr y estamos formando un gran equipo en el departamento que aún se está sumando gente, y bueno, y con las puertas abiertas como siempre para bienvenido a todo aquel que quiera sumarse al equipo. ¿Cuándo tenés previsto un lanzamiento, comenzar a intensificar más lo que es la campaña? Sin duda, en breve ya vamos a estar definiendo un poco, lanzando las listas, un poco quién va a encabezar cada lista, lo que hablábamos recién de las alcaldías, quién va a estar encabezando las listas de las alcaldías, así que en breve, no mucho más de 10, 15 días, ya vamos a estar dando fuertes señales de lo que son quién va a estar trabajando, acompañándonos en todo el departamento. La idea, muchas listas a la Junta Departamental, César, o más bien, bueno, unificar detrás de tu cantidad. Mucha cantidad de listas no, sí, algunas listas en lo que es Ciudad del Plata, entendemos que en lo que hablábamos hoy de descentralizar, Ciudad del Plata necesita un poco más de apoyo de lo que es el gobierno departamental, estamos trabajando en el esquema de cómo armar los compañeros allá de listas a la Junta, que vamos a trabajar en que Ciudad del Plata pueda tener una mayor representación de la que tiene hoy. Bueno, entonces estamos en ese armado de las listas, que posiblemente las listas de Ciudad del Plata sean sublemas entre ellas, más allá que acompañen cada candidatura a la alcaldía y a lo que es la lista madre, pero sí tratar de tener una fuerte representación de lo que es Ciudad del Plata, que lo necesita, y hoy digo, es una realidad que Ciudad del Plata es un 35, un 40% de nuestro departamento. Muy bien, bueno, así que intensificando la actividad y bueno, con propuestas, como decías también, propuestas concretas, aprovechando también me imagino yo toda esa experiencia que fuiste Presidente de la Asociación Rural y bueno, con el medio rural como prioridad. Sin duda, el medio rural como prioridad en lo que es darle un fuerte apoyo porque sabemos lo que necesitamos por la realidad económica de lo que vive el departamento, pero vamos a trabajar muy fuerte también en lo que es las ciudades, en lo que es los temas de contexto social que el gobierno departamental puede aportar y mucho y bueno, y en esa conexión y en esa gestión que nos gusta que decimos como cuando lo hablamos en octubre, nos gusta mucho esa parte de gestión, de que el gobierno departamental puede ser un exo de muchos ministerios y bueno, y traer muchos proyectos y muchas necesidades que tiene hoy el departamento y bueno, estamos trabajando en eso y bueno, cómo unificar ese equipo para que todo eso salga y poder prestar el mejor apoyo hacia la población del departamento.